Hernán, Catalina, los saludo desde la Feria para Hombres Solo, una feria exclusiva para caballeros, ya que tanto se quejan de que en el mercado solo hay oferta para las mujeres. Yo estoy encaramada en un sidecar, un pequeño vagoncito de moto al mejor estilo de las películas. Acompáñenme en este recorrido y veamos con qué sorpresas nos encontramos. Solo es una experiencia, es un retroceso a cuando somos niños, donde nosotros nos recreamos con nuestros juguetes. Solo es un estilo, solo es una vivencia emocionante de los hombres que cuando vemos o oímos rugir un carro, un motor, o vemos una moto, una motocicleta y la oímos también sonar. Eso es solo, solo es la recreación de los juguetes nuestros, la demostración de los juguetes nuestros. Es un retroceso nuestro cuando éramos niños. Bueno, independiente de que esto es una aventura fruto de observación, de que no existía efectivamente un espacio para los juguetes nuestros, también es una sutil venganza. Muchas asordeadas que nos han pegado ustedes, las mujeres, cuando las acompañamos de shopping. Carros, motos, relojes, accesorios de moda y tecnología son algunas de las vitrinas que encontramos en la feria. Álvaro asegura que la feria ha tomado fuerza y tendrán que expandirse. Pues mira, precisamente fruto de la observación de las últimas dos ediciones, lo que estamos viendo es que de pronto el espacio vamos a tener que agrandarlo, de pronto el horario vamos a tener que extenderlo a que solo también sea una experiencia nocturna, cosa que no lo podemos desarrollar en el sitio donde tradicionalmente lo hemos hecho, que es el Museo del Chicodo porque es un barrio residencial. Entonces estamos pensando en llevar a solo, que solo sea una experiencia que se prolongue con una fiesta final en los dos días y eso solamente lo podemos lograr en un espacio que estamos en la búsqueda. Entonces muy probablemente, así como esta es el doble de la del año pasado, esperamos que la del año pasado se vuelva mucho más experiencial, ¿cierto? Porque es lo que están buscando las marcas, las marcas tienen que irse a lo experiencial. Entonces estamos trabajando en eso. La moda también hizo parte de esta exposición. Uno de los diseñadores invitados asegura que el estilo para vestir también hace parte de la identidad. El hombre como a lo largo de la historia tal vez últimamente ha sido un poco descuidado, de pronto con el tema, como que ya no le importaba como mucho cómo se ve o cómo lo ven, pero últimamente ha habido con la ayuda de nosotros los diseñadores y los asesores de imagen, como una preocupación y una mejora en que los hombres también, así como ustedes las mujeres, se preocupan por su vestuario, por su imagen, por verse bonitas. El hombre también está preocupándose mucho ahora por verse muy bien y cuando tú te des bien, pues también te sientes bien y te proyectas bien también en tus espacios, en tu vida social, en tu trabajo, en tus negocios. Cada vez son más los caballeros que se acercan a la feria para curiosear y divertirse en un espacio diseñado para ellos.